Hoy muestro ejercicio que haremos en el próximo taller. Estimulación de nuestra energía vital con base de Seitai. Cinco movimientos. Nuestro organismo, nuestra vida, está organizada en movimiento. Esto entenderemos, observaremos. Cinco movimientos que organizan toda la actividad energética. Bien, en la base de estos cinco movimientos vengo desarrollando ejercicio. Ejercicio para estimular la capacidad de la naturaleza de regeneración de nuestra vitalidad. Soy Joan, apúntate en mi canal. Si te gustan estos ejercicios, por aquí, por allí, dale like a la campanita. Mira, hoy presento frontal, ejercicio, pequeña introducción, vertical, arriba. Frontal, adelante. Lateral, lados. Rotación, girar. Y abrir y cerrar, abre y cierra. Así está organizada toda nuestra vida. Entonces, observamos en la estructura vertebral, en la columna vertebral, los cinco movimientos. Y también observamos en las extremidades, que son los meridianos. Cinco movimientos en más y menos. Son meridianos de la medicina china, que se conoce, ¿verdad? Estos meridianos se utilizan hace miles de años para ejercicio, para terapia, para todo, ¿no? Y entonces, tándem, también. Tándem, vale. Ahora, ejercicio de la estructura de la vida. Entonces, cinco movimientos que podemos observar en las vértebras, porque siguen el patrón o siguen el orden, la estructura natural. Cada movimiento implica una estructura, una zona, una región del cuerpo. Y una actividad fisiológica, aparato reproductor, abrir y cerrar, aparato eliminatorio, torsión, aparato respiratorio, frontal, aparato, sistema nervioso, vertical, ¿vale? Cinco. Vertical, frontal, lateral, asimilo, circulatorio. Bueno, entonces, podemos trabajar en relación a este conocimiento, desarrollándolo de muchas maneras. Ahora presento ejercicio para próximo taller. Frontal menos, para extremidad superior. Mira, esto, así movemos un poquito la muñeca, ¿me entiendes? No sé si se ve bien. Muñeca, así. Muñeca, así. Ahora mejor. Mira, aquí estiramos esto, ¿vale? Y frontal. Estirar, estirar, ¿vale? Dos brazos. Frontal. Mira la muñeca, ¿eh? Bajada, ¿verdad? Eso. Entonces, ahora, uno atrás. ¿Vale? Otro también, ¿vale? Mira, así unos segundos. Estira. Uy, ch, ni, sang. Muy bien. Vale, hemos visto para atrás. Mira, otra vez. Haremos así. Muñeca, es que como estoy de lado, si me pongo así no se ve tan bien, ¿vale? Pues venga. ¿Vale? Ahora hacemos así, abajo las muñecas y atrás. Vamos a flexionar un poquito rodillas y estiramos. I, ch, ni, sang. Muy bien. Abrimos lo mismo, muñeca. I, ch, ni, sang. I, ch, ni, sang. Bien. Hemos visto uno. Podemos hacer los dos, ¿vale? Venga, los dos. Lo que pasa es que me voy a poner así. I, ch, ni, sang. I, ch, ni, sang. Ah. I, ch, ni, sang. Bien. Y. Vale, bueno, hasta aquí. Bueno, hoy presento el próximo taller. Voy a hacer estos ejercicios. Ya vengo desarrollando frontal menos. También frontal más. Frontal más, ¿eh? Entonces esto. Y estilo, ¿vale? Y arriba. Y, bueno, voy aquí dejo presentado. Se me va el tiempo. Y a lo mejor por internet también voy haciendo un poquito lateral. También tenemos, ¿eh? Lateral. Vale. Seguiremos. Apuntate en mi canal si te gustan estos ejercicios basados en Seitaid. Se llama Taizo. Pero, y como yo también tengo monitor deportivo y años de experiencia de arte marcial, etc. Muy, veo que es muy interesante compartir en el próximo taller. Gracias. Gracias. ¡Hoy! ¡Hoy!